En este va a ser el tema de la tronovela de Aurora Espero que se lo sepan y que puedan cantar conmigo ¿Se lo saben? Abre el corazón Déjame encontrar lo que fue de los dos Que nunca se perdió Amor de muchos años Que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Aurora, princesa de lleno Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de lleno Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Nadie como tú Resucitarás de más allá Para encontrar la verdad Que nunca se perdió Amor de muchos años Que se ha descongelado Que se ha descongelado Que nuestro eterno sol Aurora, princesa de lleno Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de lleno Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de lleno Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de lleno Aurora, ¿verden más allá Aurora, cum es que te quiero Aurora, tú resucitarás